¡Buenos días! Estamos con Adrián Vallejo. Adrián, ¿cómo estamos? ¡Hola! ¡Súper bien! ¿Todo listo, preparado? Bienvenido. Vamos a disfrutar de este vuelo con Quindío Aventurero. Yo soy Alejandro Salazar y vamos a hacer un chequeo de seguridad de dos, tres, cuatro. ¿Estamos listos? Quindío Aventurero Quindío Aventurero Quindío Aventurero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!